las serpientes en general cuentan con dos formas de cazar y defenderse, algunas tienen la virtud de morder una presa y enroscarse en su cuerpo para provocar una asfixia, mientras que otras cuentan con la cualidad de contar con glándulas especializadas en la producción de veneno, con el fin de causar la muerte cuando inoculan sus proteínas tóxicas, a partir de una mordida, estas últimas son las serpientes más peligrosas y es de suma importancia diferenciarlas, no con el fin de manipularlas, esto es un grave error que se comete, pero es importante identificarlas para saber el peligro que presentan cuando uno sale a caminar en el campo o vive cerca de su hábitat y para ello tomar las precauciones necesarias, donde la mayoría se centra en retroceder lentamente y jamás acorralarlas o intentar agarrarlas. se puede identificar por su color, la mayoría de las serpientes venenosas son muy coloridas y brillantes, como ejemplo tenemos a las coralillos, las cuales cuentan con tonalidades negras, rojas y amarillas, con el fin de dar a relucir un peligro en ellas o un veneno, condición que se le conoce como aposematismo, mientras que las serpientes constrictoras son de tonalidades más obscuras con el fin de no ser vistas o camuflajearse de los depredadores, ya que ellas muy difícilmente sobrevivirán al ataque de uno, mientras que las venenosas tienen muchas más oportunidades de resistir una confrontación, pero existen sus excepciones, las boas, pitones y otras son de color verde, amarillo y demás, o las crótalos y cobras, son de rubores opacos y se tienden a camuflajear. las serpientes de mayor tamaño, es decir que se extienden por varios metros y de mayor tamaño son constrictoras, esto con el fin de asfixiar a presas más grandes que ellas y poder abarcar una mayor área del cuerpo cuando se envuelven y con su cuerpo ligeramente grueso, una presa por más que quiera liberarse no va a poder, por su musculatura, mientras que las venenosas son más cortas y delgadas, con ello para poder realizar un ataque mucho más rápido y retroceder tan rápido para no darle tiempo a su presa el defenderse. es obvio que las serpientes venenosas presentan colmillos huecos que les sirven para inocular su veneno cuando muerden, mientras que las constrictoras presentan una hilera de dientes sólidos que les ayuda a defenderse, o para sujetar a su presa mientras la matan y deglutan su alimento donde los dientes les sirven para irla introduciendo, pero este método para identificarlas es muy peligroso, ya que hay que manipularla para poder analizarlas, pero la característica principal radica en su cabeza y es la forma más factible para galasificarlas, sin necesidad de agarrarlas, ni tener conocimientos de biología para poder identificar a cada especie. las venenosas sus ojos forman una pupila elíptica con una ligera protuberancia dérmica sobre el globo ocular, esto se debe a que tienden a ser nocturnas y para proteger sus ojos cuando realizan un ataque, en contraste las que no son venenosas sus pupilas son redondeadas y su cabeza no presenta protuberancias creando una silueta uniforme. pero la condición que se ha observado que es fundamental y que gran parte de las serpientes presentan es la forma de la cabeza, las serpientes venenosas cuando se analiza desde arriba forman un triángulo o una forma de mano, donde su hocico es mucho más angosto que la posición caudal, donde se conecta la mandíbula con el cráneo, esto se debe a que esta región tiende a formar una hipertrofia de los músculos, para que cuando muerdan todo el veneno se ha inoculado, así mismo la cabeza de las constrictoras presenta una apariencia más uniforme, aunque existen algunas excepciones, sobre todo en cuanto a las serpientes venenosas, pero esto puede ser el método más confiable para identificarlas a una distancia prudente, si bien existen muchas otras formas para identificarlas, gran parte de ellas requieren manipularlas y con ello uno se expone a un peligro, además de no tener rasgos fácilmente visibles y requieren de un ojo bien entrenado, de todas formas al existir excepciones no se puede decir que exista una forma certera para realizar una diferenciación entre serpientes venenosas y serpientes constrictoras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los sonidos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.